hola amigos les saluda Héctor Heredia y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de su canal Yeren tutorial de hoy es de dos programas vamos a aprender a precisamente a exportar gif ok mucho me lo habían preguntado por más que todo por el facebook y algunos por aquí por el canal de youtube como podían hacer es que sus animaciones de aster effects sacarlas en una imagen gif no para subir la que se yo a su página web o subirla por las redes sociales o donde quieran compartirla bueno fíjense que es bastante fácil y vamos a aprender aquí yo por ejemplo tengo esta animación bastante corta que hice hace unos meses atrás no voy a hacer un tutorial de cómo hacer esto simplemente vamos directo al grano y vamos a realizar el gif esta animación de igual forma yo les voy a estar dejando el archivo de esta de esta animación que hice no se las voy a estar dejando allí en la descripción para que la descarguen la revisen la vean y bueno vean cómo cómo se hizo no entonces básicamente la animación es eso eso que están viendo allí y tú te preguntarás bueno cómo puedes hacer para tenerlo en gif básicamente muy fácil lo que hay que hacer es obviamente cerrar el entorno de dónde a dónde vas a querer tu animación si es de aquí hasta aquí bueno son como tres segundos luego sería exportar esta composición no entonces voy aquí a composición y le decimos añadir a la cola de procesamiento nos va a abrir esta pestaña ya yo tenía una composición pre exportada pero no nos interesa nos quedamos con esta que la que acabo de agregar y nos vamos acá donde dice el módulo de salida damos clic allí donde decía sin pérdida y vamos a seleccionar aquí en el formato vamos a seleccionarlo como quick time entiendo que algunos quizás me dicen mira a mí no me aparece quick time si no te aparece quick time es porque probablemente no tienes instalados en tu pc no tienes activados los codex de queen de quick time entonces para eso tienes que bajar quick time desde internet instalarlo en tu computadora y de esa forma te van a aparecer los codes de quick time aquí ok en el aster efe entonces luego de eso vamos aquí opciones de formato se nos va a abrir una ventana que a mí se me fue para el otro lado y acá donde dice code de vídeo lo vamos a colocar en animación ok cerramos esa ventanita lo dejamos todo tal cual como está y decimos aceptar vamos a abrir acá donde dice salida a presionamos clic nos va a abrir un cuadro de ventanas y nos va a preguntar dónde quiere dónde quiere que lo guarde yo lo voy a dejar en el escritorio vamos a llamarlo checking porque así se llama la animación que yo le puse a esto y le damos guardar entonces una vez que hacemos eso le damos procesar va a empezar a renderizar ahí termina de renderizar la animación y ya luego únicamente lo que tenemos que hacer es irnos a photoshop ok porque esto se hace a través de photoshop que es muy fácil poder sacar los gifs vamos acá donde photoshop vamos a archivo buscamos abrir abrir buscamos nuestro archivo que debe estar en el escritorio como checking aquí está para que se den cuenta que el photoshop abre archivos de vídeo ok le damos abrir entonces no va obviamente bueno aquí le damos ok no hay problema y ahí está la animación que hemos exportado de directamente de after effects fíjense que yo directamente de una vez photoshop nos muestra aquí abajo una línea del tiempo porque para los que no saben desde photoshop también se pueden colocar y editar vídeos no quizás tan tan profesionalmente como se puede hacer desde after effects u otros programas de edición de vídeo como premiere pro sony vegas pero si se puede hacer ciertas ediciones y fíjate que acá corre ese pedazo de animación o ese pedazo de vídeo perfectamente no bueno ya luego lo que tú puedes hacer es únicamente te vienes acá vienes archivo acá viene esta opción que está exportar ok en versiones anteriores de photoshop creo que aparece un poco distinto pero es prácticamente lo mismo ok ustedes se vienen acá dice exportar y buscan esta opción que dice guardar para web en las versiones anteriores photoshop aparece como exportar o guardar para web y elementos multimedia algo así pero la opción es esta o sea eso no ha cambiado que simplemente que en esta versión cc 2015 la colocaron en otro panel o sea en otro panel de opciones aquí pero sigue estando aquí está guardar para web se va a abrir este cuadro de ventana que vemos acá voy a minimizar esto para ver nuestro nuestra animación nuestro vídeo completo y fíjate que hay varias opciones aquí no te compliques mucho no hay que saber mucho o casi nada de esto para poder realizar el gif lo que hay que hacer es entonces acá donde dice ajuste preestablecido o simplemente acá donde dice jpg lo cambiamos aquí ok y entonces el photoshop va a empezar a renderizar como quien dice nuevamente todo el vídeo y ahí está a lo que nosotros nos interesa es aquí abajo donde dice animación en este cuadro de animación dice opciones de repetición yo siempre suelo colocarlo infinito para que se reproduzca n cantidad de veces ok si lo dejan en solo una vez obviamente va a reproducirse una sola vez fíjense que yo le puedo dar play acá ok y vamos a ver allí cómo sería la animación no se preocupe que si se ve corto es porque está ahí como que renderizando pero luego lo hace al tiempo real no entonces ahí tenemos yo en mi caso lo voy a dejar en infinito y de eso es todo simplemente seleccionan gif y colocan en el modo de repetición infinito y le dan a guardar ok se abre un cuadro de ventana donde nuevamente nos va a preguntar dónde queremos guardar esa imagen gif ok le decimos guardar y ya una vez que le hemos dicho guardar aquí nos va a lanzar dice que algunos caracteres contienen caracteres no latinos y no serán compatibles con algunos navegadores web ok no hay problema y ahí está vemos la barra del progreso que está guardando nuestro gif y ha guardado perfectamente el gif no vamos un momento al escritorio voy a abrir acá el explorador de archivos en windows 10 que un poco distinto vamos aquí escritorio y voy a buscar y aquí aquí por aquí debe estar creo que si no me equivoco es ésta entonces acá nosotros tenemos nuestra imagen gif cómo podemos nosotros probar que realmente funciona bueno podemos darle clic derecho y tenemos que abrirlo con algún navegador ok en mi caso yo lo voy a abrir con el navegador por defecto de windows que es internet explorer nos va a abrir aquí la ventana y fíjate ahí tenemos nuestro gif vemos que funciona perfectamente y se repite como lo habíamos colocado de manera infinita no entonces de esa forma tú puedes exportar fácilmente tus animaciones de after effects a imágenes gif con el photoshop no claro está él y lo voy a decir porque lo he probado que cuando son animaciones muy largas no vas a sacar un gif que dure un minuto dos minutos 30 segundos ya es demasiado tiempo y realmente sería un gif que probablemente no sé si el photoshop logra exportarlo y si lo hace va a pesar mucho no realmente los que son cuestiones algo corto de 5 o 10 segundos máximo entonces ahí sí vale la pena no bueno ahí está el gif igual si yo quisiera por ejemplo claro el tamaño de este equipo está en tamaño de un formato de 1280 x 720 si tú quisieras cambiar el tamaño puedes hacerlo de dos formas una sería cambiar el tamaño de la composición aquí en after effects te vienes acá ajustes de composición ok y acá cambiarías la anchura por si quieres 800 por 600 col coloca aquí 800 por 600 no o si no vendrías a photoshop y tomas la herramienta de vamos a ver dónde está la herramienta de recortar que está aquí con la letra c de tu teclado vemos que dice allí y podemos nosotros colocar proporciones aquí fíjense 800 por 600 estoy dando un caso ahí no y allí nos haría ese recorte y luego nosotros podemos venir acá en imagen y vamos a tamaño de imagen nos va a aparecer este cuadrito de ventana y acá terminamos de colocar 800 por 600 fíjense que ya lo hace automáticamente porque yo la proporción que le di con la herramienta de recortar fue de 800 por 600 damos ok y así que la requiere que se convierta ok papá ahí está entonces nuestro gif ya lo he transformado un tamaño menor que es de 800 por 600 y puedo venir otra vez a exportar guardar para web y volver a exportar esto como un gif pero ahora con un tamaño imagen fíjense que aquí abajo dice tamaño de imagen 800 por 600 ok le decimos guardar nos va a decir check in hacemos espacio 800 por 600 para saber que ese es el que nos dice ahí empieza a guardar 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 ok y vamos de nuevo al escritorio y fíjense aquí está nuestro gif de 800 por 600 lo vamos a abrir nuevamente con el internet flores y ahí vemos que nuestro gif ahora tiene otro tamaño perfectamente que lo hemos modificado a través del photoshop o también lo puedes hacer desde las tres veces bueno amigos te ha sido realmente todo el tutorial de hoy bastante facilito para muchos que me pedían esto ahí lo tienen pues y bueno si te ha gustado este vídeo dale me gusta déjame tus comentarios en la parte de abajo y si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora mismo nos vemos este próximo viernes con un vídeo más de illustrator así que espérenlo por allí ok nos vemos pues chao no 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 y